Las familias de las cinco comunidades y nueve barrios del esplendoroso municipio de San Juan de Nicaragua ahora cuentan con una nueva y moderna unidad policial, nombrada en honor al inspector Jonathan de Jesús Narváez Rivas. Todo es nuevo lo que se está dando aquí. Contamos con una panga para que tenga posibilidad aquí el teniente movilizarse a las diferentes comunidades y poder atender la demanda de seguridad ciudadana que se plantea en la familia. Muchas personas nos preguntaban, ¿y cuándo va a estar la obra en San Juan de Nicaragua? Porque lo mirábamos por televisión. Siempre estábamos viendo, inaugurando obras en diferentes partes del país. Y me decía ahorita el comisionado que solo nos falta un municipio en todo el país. ¡Qué bendición! Ese es un esfuerzo que hace nuestro buen gobierno para que las familias de los diferentes municipios tengan este derecho restituido. En esta casa policial se invirtieron 6.8 millones de córdobas provenientes del presupuesto general de la República, mejorando las condiciones de los oficiales y la atención a la población. Un edificio bastante completo. Ya tenemos con cárceles nuevas que antes el municipio no contaba con ellos, sino que era un cuartito donde no prestaba las condiciones porque también sabemos que aunque estén privados de libertad, también tienen derechos. Entonces ahora están como que un poco más cómodos. Igual la policía con instalaciones nuevas. Estamos muy agradecidos, ¿verdad? Y bendiciones de nuestra parte y que se sigan haciendo más obras, ¿verdad? Esa es la meta y esa es la victoria de un pueblo también que prevalezca también, ¿verdad? Esa obra. Hicimos un recorrido, ¿verdad? Por casi toda la instalación. Está muy, muy lindo y muy orgulloso, ¿verdad? De todo el trabajo que hace nuestro comandante para nosotros como pobladores de San Juan de Nicaragua. San Juan de Nicaragua, perteneciente al departamento de Río San Juan, está ubicado a 485 kilómetros de la capital, en el extremo suroriente de nuestro país, y se puede acceder navegando por el majestuoso Río San Juan.